Música 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 ... ready Estamos ready por todos lados, pa Vamos a quitar esta no claro se aburre cualquiera soy yo gracias a dios no ha sido muy poquitas me han dicho que yo me acuerde que no tenemos que cuadrar un poquito más yo creo que si han sido desde las veces que yo he tenido cosas que ha trabajado ha sido mucho yo voy a dejar donde dice ni que ya se me dice papi si lo levantamos mas y no se me deje 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 he deje 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 tienes que levantarlo otro poquito Gerejo Gerejo ágelo haganle muy bien, muy bien qué tenemos que despejar no mangueras a mí me llegó el pago, pagaron de premio pagaron la tiempo pagaron la tiempo y ya al 2 ya estaba sin plata si claro es que jota uno toda la pasa ahí mismo va pagando uno todo lo que deseo me hicieron un descuento ahí de 50 mil pesos no se importaban menos que llegan aquí quiero 200 mil papi increíble socio le salvificaron ese descuento y nos importaban los que llegan tenías en el normal y pues ya se vuelve hoy en día papi yo siempre me mando un nai en ese mundo así me mando la mente y espaya que pasa y espaya que pasa que estamos eso todo es muy bueno la semana que está acá viene a organizar ese para algo nuevo que hoy yo creo que veo que está haciendo mayor de dos lados y su papi se me gusta que hablemos ahí están los pasos lo bajamos ahí Letra desde el couples Entonces yo pago al celular Que vas por la planilla de 2.50 metros Y ya empez a pagar de cuentas Que la nivel es una corta de onda y una cosa que Le pago de verdad es la plata para la niña Arrendos, servicios Se me divide igualito Terminamos la demanda, después de cuando Hacemos en un momento Ya está, ¿sí? Aquí puedes ir al enfadar. Aquí estás por el lado de allá. Ahí es el pano. Aqui tienes círculos. Sí, vamos a ver... aquí vengo de poner things... No me corto los ves, no quiero deslicar. No es FORRELA. Aquí ya tenemos que perder DOS. Cierre, no se queden... No se queden para el mar. No se queden por ahí. y bueno señores y señores ya basta ir a ensayar trabajando ¡Gracias! Gracias.